Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Esto es Virus Deportivo Un show de televisión con respaldo popular Donde estamos contagiando con deportes A todo el mundo En el primer partido de una doble cartelera San Luis aplastó 12 por 2 a Detroit En la causa perdida, Jaymer Candelario pegó dos hits Uno de ellos su sexto honrón Un bambinazo de dos vueltas A segunda hora Detroit ganó 6 por 3 a los cardenales Jaymer Candelario volvió al ataque esta vez con su séptimo garrotazo A lo que agregó un par de indiscutibles Uno de ellos productor de dos vueltas Por otro lado Michael Franco remolcó cinco carreras en una jornada Donde pegó honrón y un par de sencillos Adalberto Mondesí también se fue profundo con dos a bordo Rafael Devers batió de 4-3 incluido su décimo cuadrangular con tres impulsadas Jorge Bonifacio lanzó un misil tierra-aire Starling Marte colectó un par de dobletes con cuatro producidas Mientras que Manny Machado despachó el majaguazo número 13 El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia Donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts El Pez Dorado Bar & Grill